Inolvidables y algo más, y La Pacho, Canal 11 Formosa, presentan Quinta edición, homenaje a los músicos consagrados de Formosa Un reconocimiento a la trayectoria musical de nuestros artistas Capital Terrón de Azúcar Roberto González Carlos Mancilla Las Voces del Nuevo Día Rogelio Galeano Duo Vocal Argentino Interior Mártires Galván San Martín Número 2 Godolfredo Alcaraz Laguna Blanca Hipólito Enríquez Comandante Fontana Carlos y Bienvenido Gómez Palo Santo Rubén Galeano Pirané Grupo Génesis Clorinda Y cuatro premios especiales Premio King Clave de Oro Tercera edición Premio Yola Yoli Nuevos Artistas Jóvenes Premio Kiko Monsalve Revelación Premio Bebe González Estímulo Quinta edición Homenaje a los músicos consagrados de Formosa Con la actuación de la Camelot Band Terrón de Azúcar Y artistas invitados Jueves 8 de noviembre 21 a 30 horas Cineteatro Italia Más información www.inolvidablesformosa.com.ar Entrada libre y gratuita Música 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 Gracias.